bueno para convertir nuestro ordenador en un jardín necesitamos una aplicación que podemos descargar desde esta página web vamos a darle a download por cierto dejar el enlace en la descripción del vídeo aquí podemos colaborar con algo si no queremos aportar nada le damos a no gracias le damos al botón rojo y comienza la descarga de que windows no diga que dañino para nuestro equipo quieren seguir con la descarga le dan a descargar yo llevo unos días con él y no he tenido ningún tipo de problema en el software este para instalar doble clic le damos a net y ustedes ya pueden ver las plantas porque yo ya lo tengo instalado y tal me da error pero bueno yo no lo voy a instalar ya que ya lo tengo ya han visto como esto ahí hay un pájaro volando y bueno lo que hace es eso pues te te pone ahí plantitas encima de la ventana van cambiando se van moviendo también a veces aparecen pájaros volando si lo quieren desinstalar pues en la bandeja del sistema lo tienen pulsa botón derecho en avanzado un estar un estar